¡Hola! Somos Las Resentidas y estas son algunas de las Noticias Express de la semana. Dino Boluarte, en su último discurso por el aniversario de la Batalla de Junín, dijo que ahora la historia que estamos viviendo no requiere ni de sangre ni de armas. ¿Cuáles armas? ¿Las que se usaron para reprimir ciudadanos? ¿Las que dispararon las Fuerzas Armadas y Policías? ¿Las mismas armas por las que Boluarte desembolsó millones y millones de soles para reprimir en protestas? Menos floro y más renuncia. Ay, digo, menos floro y más coherencia. En lo que va del año, tenemos una menor de edad víctima de feminicidio por mes. Según el Ministerio de la Mujer, hasta junio de este año hubieron 5 casos de feminicidio a menores de edad. Sin embargo, en julio se registraron dos casos más. El caso de la bebé de 10 meses abusada y asesinada por su padre y la adolescente de 16 años en Arequipa que fue víctima de feminicidio por su pareja, Jonathan Molina Kazan. La sentencia por difamación a Marcela Poirier, quien había denunciado al ex ministro de Cultura Luis Jaime Castillo por hostigamiento sexual, fue archivada. Marcela denunció que cuando Luis Jaime Castillo fue su profesor en la Universidad Católica, la hostigó sexualmente. La comisión encargada del caso de dicha universidad advirtió presuntas prácticas de hostigamiento sexual del entonces profesor. ¿Cuál fue la reacción del ex ministro de Cultura y profesor? Denunciarla. Luego de un largo proceso en donde Marcela vio afectada su tranquilidad y en donde recibió una sentencia de 20 meses de prisión suspendida y un pago de 180 mil soles, el caso fue archivado. La denuncia del ex ministro de Cultura a su ex alumna es una de las tantas formas en las que los hombres intentan callar y hacer sentir miedo a quienes denuncian sus actos de violencia. Pero esta vez no lo lograron. Cuatro investigaciones por represión en protestas han sido archivadas por la inspectoría de la policía. Se tenían 11 investigaciones abiertas y ahora se han archivado cuatro. Y según reveló un informe de ojo público, las pericias policiales han demostrado irregularidades. En ninguna de estas indagaciones se registran procesos para identificar a todos los policías involucrados. Tampoco se menciona solicitar o analizar los videos de las cámaras de seguridad. Pese a que las grabaciones de los ciudadanos registran la represión policial. ¿Que deberían aparecer en dichas cámaras de seguridad, no? Ni siquiera se ha entrevistado a las víctimas o a los familiares de las víctimas, ni a los testigos. Nada. ¿Qué podíamos esperar de la policía investigando a la misma policía? Coméntenos ustedes por qué creen que han archivado estas investigaciones. Los leemos. Regresó la falta dorada, recargada para premiar a los roches políticos de esta semana. Eso está bien reñido, ¿eh? Y los nominados son el presidente del congreso y su cuñada contratada. Según Alejandro Soto, la relación con su pareja fue algo fugaz, nada más. Así que normal si la hermana de ella trabaja en su despacho en el congreso. No, no hay nada de influencias. Aso tan fugaz que hasta un hijo tienen juntos. Qué rápido el Soto, ¿no? Magali indignadísima, defendiendo a capa y espada a Alan García de Shirley Chérez. ¿No que no se metía en política? Vino a Boluarte y su presidencia remoto. ¿Ahora te ruqueará por Zoom? Ay, ¿gobernará por Zoom? ¿Cuánto nos costó esta pequeñez? 230 mil soles solo en la comitiva que acompañará a Boluarte. Fujimori saliendo de la cárcel bien campante para ir a una estética slash clínica dental. ¿Cuál será el nuevo tipo de manicura? Dictador style. Y la palta dorada va para... ¡Fujimori! ¡Bravo! Según el INPE, Fujimori nada más fue a su cita en la clínica dental. Pero ojo que varios medios están informando que esta clínica dental le pertenece a una militante de fuerza popular. Carmen Encinas. ¿Coincidencia? ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse, comentar y compartir para ayudar a este espacio y seguir viendo nuestros capítulos. Recuerden ver nuestro micro noticiero Las Resentidas en Vivo todos los viernes a las 8 y media de la mañana. ¡Nos vemos! ¡Chao!